Si hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuente como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer